Me estoy sintiendo viejo, detrás del alma se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví en mis sueños de amor una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Y así viví, quién sabe, si fue recuerdo, si fue quimera. Yo solo sé en mi angustia que aún rompo sueños y aguanto penas. ¿Será que al fin frente al espejo, plateando canas, me sienta viejo? Y no es vivir, luchar vencido, fríos de olvido que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví en mis sueños de amor una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí y sentí morir mi alma. Y ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Y ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así.